El cajón que tienes que abrir, tiene este símbolo en él. Ok. ¿Qué? ¡No! ¿Cree que debe usarlo de gorrito? ¡Eso no es lo que dije! Yo soy Grouch. ¿Le alegra que no quieras eso? Yo soy Grouch. ¿Los odia? Yo soy Grouch. ¿Usar los él y los demás? Yo soy Grouch. ¿Un minuto crees que alguien tiene una cabeza extraña? Y al otro vez de pronto que una parte era solo el gorro. ¿Por eso no te gustan? ¿Crees que es importante hablar de esto ahora?